Después de Colombia, que fue de sol, que tan bella tiene un plan Ayer soñé con los enviados hoy, los que se fueron los pensamientos son Hoy es tarde, cantando esta canción Hoy es tarde, cantando esta canción Es necesario hacer de nuevo a la herida Mauricio Báquina, canta en el barrio